3 de la tarde, 26 minutos en todo el país, momento de compartir las noticias en la televisión pública. Vamos a compartir además las palabras del Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, tras el encuentro y reunión de gabinete de este martes, quien entre otras cosas ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Empiezo por la última, es normal que el fondo en los países que tiene en programa tenga un representante residente, de hecho en la Argentina lo tuvo durante gran parte de nuestra historia y transitoriamente va a tener oficina en el Banco Central, también como fue usual en la Argentina y seguramente luego de un periodo de transición van a tener una oficina fuera del Banco Central. Con respecto a los comentarios acerca del nivel de actividad, nosotros vemos con mucho optimismo lo que está ocurriendo con el sector externo de la Argentina, donde vemos una fuertísima reacción de las exportaciones, de todo lo que está ocurriendo con las exportaciones, con el turismo, con las exportaciones de servicios que están empezando a generar un movimiento económico interno realmente muy muy fuerte. La clave para prolongar, para profundizar la salida de la recesión viene dada por a qué ritmo va a bajar la inflación. De la mano de la baja de la inflación vamos a ver una recuperación en los salarios reales y en el consumo, estamos seguros de que ese fenómeno está cerca de comenzar a producirse, pero digamos, no pensamos que haya que ponerle fecha, sino pensar en cuál es la secuencia y cuáles son las variables que hay que monitorear. Entonces, mirar qué pasa con la inflación en los próximos meses, qué es lo que va a permitir que se recupere el poder de compra de los salarios y se recupere el consumo. De la mano de la gradual baja en las tasas de interés y la mejora en el riesgo país, luego va a arrancar la inversión y se van a sumar a lo que ya está ocurriendo con las exportaciones que ya han mostrado una reacción muy muy importante. Sí, buen día. Para el Ministro de Ujomne, Ignacio Ortel y el diario Clarín. Le quería consultar, Ministro, que usted está a cargo de las negociaciones con el Fondo y dada su experiencia en esas tratativas con el Fondo Monetario. Quería consultarle en cuánto influye, si es que influye en algo, que uno de los principales candidatos de la oposición, como Sergio Massa, haya dicho que va a tener que renegociar la letra, o que quiere ver la letra chica y que el que venga va a tener que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿En cuánto influye eso de cara a lo que tiene que decidir o no el Fondo Monetario y si influye en algo puntualmente? Bueno, por un lado yo diría que el acuerdo que está teniendo la Argentina con el Fondo Monetario es un acuerdo del país, no es un acuerdo de cambiemos. Con lo cual, en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones que yo considero que no guardan la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura como el exdiputado Massa. Entonces, creo que no ayuda, pero no va a ser un obstáculo para que la Argentina tenga su acuerdo con el Fondo. Información durante todo el día en la televisión pública. En cualquier momento, más noticias.